Enamorado de la boda juvenil, de los chicos, de las chicas, de las paniquis, enamorado de ti. Yo caí, enamorado de la boda juvenil, de los chicos, de las chicas, de las paniquis, enamorado de ti. María, mamá, 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 mamá. Oye, abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que quieras. Oye, abre los ojos, mira hacia abajo, disfruta las cosas buenas que quieras.